qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo pues está la segunda parte que les voy a mostrar de algo algo de la colección de mi cuñado estos son algunos de los que tienen luz este algunos están bastante sucios de mucho polvo y ahí les di más o menos una limpiada para que pudieran verlo lo menos sucio que se pueda en el vídeo les iba a platicar al finalizar del vídeo también les voy a mostrar un paneo de lo que no grabé y son de otras marcas son maestro aquí todos son totalmente hot wheels y pues vamos a empezar por este que está de este lado que desconozco qué modelo sea ahí dice hummery coupet ahí dice 2000 dice que la base es china desconozco si sean de caracter cars este no sé si alguien sabe qué casting es este dónde ha salido hace cuánto dejó de salir pues hay que nos lo deje en los comentarios y por qué decidí mostrar estos porque son raros para mí es algo que yo personalmente yo no hubiera coleccionado pero pues son son bastante curiosos y pues vamos con el que sigue este es un a ver de este de lado dice que es malasia mattel la verdad es que no dice no sé si se da este de car cars puede ser puede que no pero pues vaya ahora sí que como les he comentado de gusto se rompen géneros ahora sí que vamos con este ahí podemos ver que dice made in thailandia es un astro funk este no es bueno ahí dice 2011 no sé si es cuando utilizaron este casting la verdad les mentiría si es muy viejo está curioso parece como de el homer que tiene esta burbuja de este lado y pues vamos escogiendo otro carro este me gustó que se le levanta de aquí creo que los casting de antes a la mayoría tenían este movimientos así y vamos viendo si éste viene con nombre un de de fryer creo que se llama de fryer este casting algunos no sé si sean de blister la verdad les mentiría si son de blister de estos que están aquí de aquí obviamente si los hemos visto son un poquito más modernos este viene siendo un nitro scorcher tailandia creo que son como de carreras estos vean hay bastante polvo que tiene tiene el número 8 este si está muy livianito y este negro es un F-Racer del 2003 bueno por lo menos ahí dice la base a los amantes de los coches de carrera tipo fórmula 1 yo creo que si coleccionaban estos y este la verdad es que está muy raro y no lo había visto está muy curioso verlo para no decirle medio feo es bumblebee no no se crea y ahí dice hot wheels ahí podemos ver ese super motor con esos escapes vamos viendo es malacia el hypermite hypermite la llantita está chiquitita y está súper enorme veanlo bueno vamos darle seguimiento a este 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 me gusta que tenga ahí las telarañas en color verde ahí dice danger quit out alguien tiene estos en sus colecciones hay quien nos lo comente este nomás dice que la base es malasia pero no viene el nombre de él como tal del casting y pues vamos con otro que pienso que le hace falta una pieza no creo que así haya sido el casting no sé si este es uno que venga creo que la carrocería es roja creo no estoy muy seguro y este dice que es un Drator base malasia es como tipo draster o qué será como las carreras de como le llaman de arrastre puede ser y pues vamos con el siguiente casting este me gusta el color con las flamas que tiene ahí también estos escapes que abarcan literalmente todo el carro straight straight pipes puede ser strip pipes y vámonos con otro casting estos ya ya empiezan a gustar hot wheels esta palanquita no sé si si tenía una función si se escucha mucho ruido es porque una no traigo micrófono otra no sé normalmente donde suelo grabar y ya está por caer un tormentón pero horrible este es el ship kicker o ship wreaker kicker perdón ya le vi la acá estos si están me gustan un poquito más este vamos viendo este moradito con su red line vamos viendo aquí que dice red line precisamente este color morado está muy bonito 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 está muy padre la verdad y este según yo es variante solamente que este aquí dice never again hot wheels tiene un color verde muy bonito díganme quién colecciona de estos tipos de casting o quién los tiene o quién los tuvo y es un 32 forby que evidentemente es un se acaba de ir la luz amigos ah ya regresó este nomás dejen prendo la lamparita y se ve mucho mejor con esta luz la vamos a dejar la otra que tenía era esta pero vamos a dejar esta ahí está prendiendo la tele ahí disculpen errores técnicos por la naturaleza qué bonita a mí me gusta la lluvia no sé ustedes este es un 30 ay cómo se llama el 3 windows 34 este casting a mí me gustan ya les mostré en el anterior video uno en blister ese es en color gris con las flamas en color rojo y amarillo y vamos viendo que evidentemente si es un no dice pero si es un 3 windows vamos viendo este de acá estos no son tan viejitos si los he visto en blister creo que valen como 70 pesos o sea no son caros ahí podemos ver que viene vean esa mano con ese reloj nunca le había puesto atención y ya lo había visto flash the photo man shoots and delivery faster photos in town este se puede estar bueno en teoría se le abre este yo creo por lo viejo o el polvo que tiene no se le logra abrir ahí totalmente pues es un casting muy bonito que al día de hoy sigue saliendo pero ya no tienen esta función el último que salió vamos viendo si es el mismo según yo sí es el 56 Ford es el color mate uno rojo con la tampografía de Moon Eyes y aquí tenemos otro de Monkey ahí ponemos esa huellita está muy chido este color me gusta que tenga las flamas ahí el Monkey algo enojado con esa con esa llave y pues este también se le abre aquí como les comento Hot Wheels antes se empeñaba un poquito más en los casting de los carros ahora vamos ya con parte de las camionetas vamos viendo esta Chevy que año es una 96 Chevy o no la cámara no se alcanza a ver creo que sí una 1500 esta evidentemente es de carreras ahí dice Strike Ace aquí no logro verle pero pues digo que es de carreras por la tampografía que tiene número 34 aquí la su colita de pato está muy ligerita y vamos con otra que está muy interesante esta es de la refaccionaria Mopar quiero ver qué modelo es es una Dodge pero no no le alcanzo a ver Dodge M8C véanla aquí dice Dodge evidentemente pero no sé exactamente qué modelo están padres aquí tiene unos llantones y vámonos con la siguiente que es esta de acá es una JIT ahí la podemos ver evidente ay discúlpeme no sé por qué se me pegó ahorita mucho esa palabra evidente evidentemente cinco pesos cada vez que diga eso Scrambler blanca color interior roja ahí podemos ver toda la tierra es que esta viene de trabajar literal ahí podemos ver la hacha unos troncos y pues la tierra cada vez que uno va de cacería que va a tumbar esos árboles a hacer tala ya no lo hagan ya estamos en tiempos de por eso está el calorón por como está por el honor así que toda esa tala de árboles esta dice que es una JIT Chrysler 2008 las llantas no son tan viejas según yo pero bueno hay quien sepa más de estos casting por favor déjenlos en los comentarios y esta esta me gustan los grafitis que tiene ahí ya no sean grafiteros amigos si son menores de edad no lo hagan ya sus papás sus amigos bueno mis amigos yo ya lo hicimos en hace mucho tiempo y nos regañaban no lo hagan por favor mejor dedíquense a coleccionar Hot Wheels esta es una Boombox ahí dice que es del 2002 no sé recuerden que el año que dice ahí no significa que haya salido justamente en este año sino que es cuando creo se hace este casting como tal algunas veces coinciden no siempre por eso mucha gente cree que tiene autos vintage cuando en realidad no lo son y vamos con la siguiente según yo es una variante porque es totalmente igual el casting solamente otro color este tiene flamas igual hay el mismo logo y esta las bases dice que son de China de China y la Boombox y la siguiente si logran ver ahí se alcanza a ver la parte de enfrente y los que conocen estos camionetitas saben que son Cadillac por el frente tan peculiar que tienen creo que ya no han salido Cadillac de Hot Wheels es la 2007 Cadillac Escalade me gusta que es el auto normal no le hicieron algo diferente me gusta que es la tal cual como la escala 1-1 y la siguiente chaparrita es la Titan luego luego se han logrado ver y Nissan Titan no dice que año es pero está muy bonita esta camioneta vámonos con otra camioneta el otro día me regañaron porque dije trocas que no estoy en el norte bueno pues discúlpame si a ti te molesta que yo sea de Jalisco que sea de Guadalajara y que te moleste que le diga trocas a las camionetas y más cuando son Hot Wheels pero pues no pasa nada ustedes díganles como ustedes quieran no tienen por qué decirles y esta que modelo es la Custom 69 Chevy o si 69 Chevy están muy bonitas también y creo que de las favoritas de muchos estas al día de hoy este son algo caras en blister obviamente no así sueltas como pueden ver ahí todo el polvo y esta es una Chevy silberado no creí que iba a decir el año y esta pues es una variante solamente que estás en color gris creo que me gusta más estas líneas que tiene aquí el redline en las llantas y vamos con los últimos castings los dejé como los carros un poquito más normales ya saben cuál es es el bocho de Herbie estas antes eran las bases de metal de estos bochos yo no sé por qué lo cambiaron yo creo obviamente para ahorrar costos eso me queda claro y este estos dos de aquí son muy especiales bueno primero les voy a mostrar este este es un Civic 2006 SI porque les comento que son especiales porque estos yo se los regalé a él hace bastantes años estos eran míos cuando de recién empecé a coleccionar yo coleccionaba puros así puros tuning era cuando yo estaba fascinado con con el juego de Need for Speed y yo siempre les he mencionado que mi casting favorito es el 350z que es este este el día de hoy y creo que una variante en azul también salió son caros no sé por qué realmente son caros que alguien me explique por qué son caros y no necesariamente porque sean algo ya tengan sus años pero me gusta me gusta bastante es rojo y negro así como me encanta este es mi favorito yo creo que de todo lo que vimos es mi favorito y por último pues dejé dos Ferraris este es el Ferrari 512 este se le abre este ha salido en rojo lo he visto en amarillo creo que también en un azul pues mi cuñado como les he comentado él básicamente desde que empezó a coleccionar fueron en tiendas se los encontraba en tianguis y por eso algunos ya son viejitos otros no tanto y este no me acuerdo cuál es es el Spider el F430 y como les dije al finalizar les voy a dejar ahí un paneo de todo lo que no pude grabar pues amigos espero les haya gustado el video no olviden suscribirse apoyarme con su like dejarme su comentario cuál les gustó qué saben de la historia de alguno de estos si ustedes los tienen su papá los tuvieron o sus hermanos así que nos estamos viendo en nuevos videos hasta la próxima qué tal amigos pues aquí les iba a mostrar el siguiente paneo de algunos casting que no pude grabar este anteriormente porque como les comenté agarré solamente algunos que me gustaban vean este este es un treasure home básico como les llama me gusta que el capó sea transparente aunque aquí están bastante perdón era este empolvados pero pues básicamente son algunos y pues básicamente es todo amigos no olviden en suscribirse a apoyarme con sol nos estamos viendo en nuevos videos